¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos celebrando el cumpleaños de Clara de parte de sus nietos. Mi nombre es Luis Márquez, cantante del mariachi juvenil. Primera clase. ¡Suéltalo, muchachos! ¡Suéltalo, muchachos! No puedo, pero ¿qué voy a hacer? De veras te quiero. Ya te adoré y olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna. Me debo bajar del cielo, las estrellas y la luna. Yo bajaré la luna. Y las estrellas a poco, y aunque no te doy una fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer? De veras te quiero. Ya te adoré y olvidarte no puedo. ¿Qué voy a hacer? De veras te quiero. Ya te adoré y olvidarte no puedo. ¡Mirá, muchachos! ¡Mirá, muchachos! ¡Mirá, muchachos! ¡Mirá, muchachos! ¿Qué tal, cómo están? ¡Mirá, muchachos! Buenas tardes a todos. Se me nota con todo el amor y cariño en parte de tus nietos. No sé si nos vamos a como dar de una mejor manera. Sigan, sigan. Bienvenidos. Es que es para su casa. Buenas tardes. Bienvenidos. Hola, hola. ¡Ey! Sí. ¿El sonido? ¿El sonido? ¿Está? Bueno, esta se me nota con todo el amor para la quinceañera Clara. de parte de sus nietecitos que han querido traer este detalle tan especial para celebrar su cumpleaños y bueno, yo me metí unas palabritas mientras que arreglamos una cosita Mami, esto es el amor que nosotros le profesamos sabe que usted para nosotros es lo más hermoso que hay en este mundo pues también feliz cumpleaños para Mati pero gracias a ti, gracias a ti por todo lo hermosa y buena madre esposa, abuela, suegra que ha sido con todos nosotros que Dios debe 20.000 años más de vida la amamos, la adoramos y que esperamos que se goce su serenote claro que sí bueno, ahora sí, todos los que estamos reunidos acompañándome con las palmas aquí para Clara y también para Matias por favor, aquí al lado de ella que Dios cumpla feliz que Dios vuelva a cumplir que Dios siga cumpliendo Hasta el año diez mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida a todos Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y palma, 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 palma Ahí vamos junto con el amor de la emoción Ahí vamos con el amor de la emoción El cumpleaños Vamos a decir el gran amor Que Dios te bendiga Y que cumpleaños con más Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga No hay que cuidar No hay ni parte Nada de la vida Les faltará Y que los cumpleaños Veremos muy felices Y que todos en esta reunión Que los cumpleaños Veremos muy felices Y que todos en esta reunión Con esta amistad Llegamos aquí A compartir esta gran bendición De la comisión de mamá Felicidades de papá, mil felicitaciones, que nos vamos juntos, que la vida te cuide, hay que te cuide bastante, porque yo de mi parte, también te cuidaré, mil felicitaciones. Claro que sí, qué bonito. Bueno, vamos con esta linda canción que te quieren dedicar tus nietecitos, Mamá. Mamá. A la abuela, ¿cierto María? Bueno, gracias a mi amonita para la amonita. No recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar al fin. Me recuerdo recibiendo algún regaño, todo esto me recuerda tanto a ti. Si mentira o no lo sabía, lo sabías. Dime tú no lo esconderé, venías de ti. Hacer muchas travesuras, que rendirá. Todo esto me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra que nunca se irá, mujer y con bandera y fósil, capaz de dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti, pues soy un pedacito de ti. Si mentira o no lo hacía, lo sabías. Dime tú no lo esconderé, venías de ti. Hacer muchas travesuras, que rendiría. Todo esto me recuerda tanto a ti, mamá. Palabra, palabra que nunca se irá, mujer y con bandera y fósil, capaz de dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti, no, pues soy un pedacito de ti. Y un aplauso para la mamita, Clarita. Otra de una canción para ti, es mi madre. Ella nunca me miente, ella nunca me abandona. Ella es la que sufre, si yo sufro, ella es la que llora, cuando lloro. Ella me protege, es mi asfiro, y si no equivoco, yo es mi amor. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo, con dola su nobleza. Es tan tierna y mi vida ilumina, solo ella está, volvada de paciencia. Es mi madre, es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones. Ahora de serle, no me alcanzaría la vida, ella es la reina, doña de mis ilusiones. Yo junto a la mujer, que quiero tanto, la que nos da su madre sin condición. A mi madre querida, yo le canto, la canción que guardaba, dentro de mi corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, madrecita, que en el día de tus sueños... ...espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti, y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y el canto de las aves, y el orgullo del viento, se vendrán a mi voz, para decirte, madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. ¡Que se escuche la plaza bonito! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero es que se escuche. Pues una sillita para ella y será que se puede... Listo. Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni de su ritmo presa Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Tengo una rosa y te entrego a una rosa Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y te vuelvo a las estrellas Lo bonito que es en ti Lo bonito que es en ti Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso fuerte familia Bueno que me la saquen a bailar algunos de los caballeros Porque estamos celebrando y esto dice Con el que duro muchachos Con el que duro muchachos Con el que no se cayó Para cantarle a mi madre Yo no necesito que se me remanio Después de la vida Quiero traer un serenata Tengo encendido la emoción Y el corazón Mávita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Va a decirme que es mi reina Con sentida Que su cariño me vende Y me da fe Que su consejo Es mi razón Es la vida Madrecita querida Oiga que Despiérdese Quiero llenarle de besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero mostrarle Ay Mi amor Y todos los días Échale más Gino velitos Con amor Eperturbados De alegría En tu corazón Los pongo Alina Madrecita Mía Ay Que son rojos Como el sol Y que agonizan Lejonías Por son Como el cristal Lo dichiosa Madre mía La vida Luz con cariño En tu pecho Mi clarita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Cielo Síoz Cielo 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 La vida Ay la vida Ay, Clarita Ay, Clarita Ay, Clarita, Clarita, Clarita Es el nombre que yo llevo Ay, Clarita, Clarita Vamos a hacer este zapateo para Clarita y toda su familia Al menos sirve el mario de chile de primera clase Y que retombe muchachos en todo el edificio 1, 2, 3, ¡Marechiri! Otra vez? Sí, otra vez No, otra vez ¿Segura, segura? Sí, otra vez Zapateo otra vez, muchachos, aquí para que queden especialmente para todos 1, 2, 3, ¡Marechiri! 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 Clarita Claro que sí, el aplauso Fuerte para la bailarina Bueno, este detalle para Clarita Aparte de eso, María Chico en el primera clase Para que recuerde este día tan especial Muchas gracias por invitarnos a compartir este momento Tan especial con ustedes Y bueno, vamos con la ñapita Me dijeron que por ahí, por el amor a mi madre Claro que sí De esta manera nos despedimos y suenen los muchachos Ay, mamacita Por el amor a mi madre Voy a dejar la palabra ¿Será que sí? Y aunque me digan, comarde A mí no me importa nada Mi matrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone ¿Cómo es? ¿Cómo es? Adiós, botellas de poques Adiós, Sansón Te vamos a extrañar Y lo más duro Adiós, botellas de cuaro Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos que eres Por el amor a mi madre Haberé cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a dejarme de vicio Y tú eres Adiós, botellas de vino Adiós, botellas de vino Adiós, botellas de guaro Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos que eres Claro que sí, familia Un aplauso para todos ustedes Muchas gracias por invitarnos A su hogar Una fotito con el mariachi Clarita Y que siga la rumba Recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil Primera clase O comunícate Al 372-6721 O al 310-595-4908 Un sábado Un sábado Y que siga la rumba En todas nuestras redes sociales Y que siga la rumba